Lo más importante de Electronic Challenger es que los estudiantes ingresan a esta herramienta para así medir sus conocimientos en la asignatura de Electrónica 1. Lo más importante de la herramienta es que se generó una estrategia mediante la cual el estudiante estudia sin sentir que está estudiando. La herramienta surge básicamente en una charla de cafetería. César y yo tratando de buscar estrategias diferentes para aumentar el porcentaje de estudiantes que pasaran la asignatura. Porque regularmente es una asignatura que tiene un nivel de repitencia bastante alto. Habíamos generado algunas estrategias, estábamos tratando de vincular las TIC en este proceso. Y bueno, muchas de las estrategias que utilizábamos, trabajos, tareas, pues no tenían el resultado que nosotros buscábamos. Los estudiantes se copiaban, no tenían buenas bases en los exámenes, se veía eso. Y César, pues se le ocurre la idea de, ¿por qué no utilizamos un juego? La fue desarrollando, la implementamos en la asignatura electrónica, con la sorpresa que generó unos resultados y un impacto que fueron bastante interesantes. Y bueno, y estamos tratando de llevar esta herramienta también a otras asignaturas. Hace algunos semestres la tasa de repitencia de la asignatura era de un 40% y se había venido bajando paulatinamente hasta un 15-20% teniendo en cuenta que los profesores también hemos incrementado el nivel de exigencia en los exámenes. Así que tenemos una mayor exigencia en los exámenes, sin embargo, la evaluación nos ha dado que el desempeño de los estudiantes ha sido mejor. Los resultados han sido asombrosos. Al inicio yo no creía mucho en la herramienta, yo soy un poco más conservado al momento de estar en las clases y a la manera de introducir las TICs en el aula. Sin embargo, los estudiantes comenzaron a estudiar, a preguntar, a tener varios de atención porque les causaba duda algún ejercicio y eso pues venía necesariamente de la herramienta. Ello le generaba una sana inquietud y además de eso promovía la no copia porque como todos estaban motivados por ser el primero, obviamente querían estudiar. Es una manera didáctica y particular de colocar en función práctica todo el conocimiento y la teoría que nos aporta del profesor en la clase. ¿Esa era la mejor manera para poner en práctica todos los conocimientos adquiridos a las clases de electrónica 1?